El Comité Científico Multidisciplinario para el Abordaje del Coronavirus asegura estar preparado para apoyar al Ministerio de Salud en esta crisis, de la cual ya se registran casos en Nicaragua. El Comité Científico Multidisciplinario para el Abordaje del Coronavirus y muchas otras instancias de la sociedad nicaragüense y también internacional, estamos listos para sentarnos con estos funcionarios que están muy atareados y muy estresados asesorando al gobierno solamente desde el Ministerio de Salud para este abordaje. ¿Cuándo deben tomarse las mejores decisiones? No necesitamos llegar a los 50 casos de coronavirus, si podemos hacer cierres parciales de fronteras, si podemos hacer cierres de escuelas en algunos puntos, si podemos hacer variaciones en los días, cantidad de días que se van las escuelas, es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer con un enfoque social. La sociedad civil organizada, estamos listos, estamos listos para sentarnos con nuestros colegas, funcionarios, técnicos del Ministerio de Salud, que asesoran al gobierno para tomar las mejores decisiones, para salvaguardar las vidas de los nicaragüenses sobre la economía del país. La doctora Bonilla, especialista en salud pública, sostiene que el aislamiento social es infalible para evitar la propagación. Aquellos pobladores que ya estamos en distanciamiento social, trabajemos más y más con nuestros vecinos, nuestra familia, todos para que todos entremos en esa actitud y práctica ya del distanciamiento social. Y el gobierno avanzando, avanzando, avanzando para ya pronto dar los decretos con respecto al distanciamiento social, parcial o total, en qué momento. Rápido, rápido, rápido el país lo necesita. No olvidemos, lavarnos las manos para prevenir el contagio con coronavirus. Entonces, ¿cuál jabón? Puede ser líquido, pero no tenemos que buscar marcas ni tiene que ser líquido. Puede ser nuestro jaboncito que siempre hemos usado, el que hemos usado. Bastante jabón y la técnica de la Organización Mundial de la Salud. Cloro, dilución de cloro para desinfectar aquellas superficies que pueden haberse contagiado con coronavirus. Entonces, cubierto de oscuro para evitar la luz solar. Cada 24 horas debemos cambiar la dilución. Recordemos, busquemos las fuentes confiables de la OMS. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.